El señor Lincoln Núñez, mi amigo, preguntando cómo va, así que véase ahorita, hermano mío. Entonces, le oigan cómo bien habla, de infusión de grupo. El coronavirus lo vamos a resolver, pero no por la salud pública solo. Dice Manuel, para que usted vea lo que es tener un criterio socialista. De grupo, que no es el problema del Estado, no es el gobierno solo. A mí me da pena, cuando el colegio médico, que ahí hay el señor Suero, que yo soy un simpatizante de algunas de las ideas de él. Saliendo a hacerle crítica a salud pública, ahí está perdido. Ahí está pensando él como lo que él es en el fondo, es reformista. Y el presidente del colegio médico, cuando le hace la crítica, que esto, el coronavirus está atrasado. Porque el ministro, el ministerio de salud no está haciendo el trabajo. Pero hoy usted, el colegio médico, tiene que sentirse parte de la problemática. Eso se llama tener idea burguesa. Suero con todo mi respeto. Al hacer la observación al ministerio, y ello no sentirse como parte del problema de resolver el coronavirus, es una idea burguesa. El socialismo se caracteriza por sentirse que es en paquete, que es en grupo, que nadie por sí solo, salva a la humanidad. Ahora, cuando yo veo a la enfermera no graduada, la presidenta de la enfermera no graduada, haciéndolo de observación al ministerio, es porque esa dirigente tiene una idea burguesa. Ella no se siente, ¿qué parte es responsable? El colegio médico puede hacer crítica, pero que se sienta, ¿qué parte es responsable? El colegio médico, de la solución. Decir al colegio médico, en este problema de pandemia, el ministerio es el responsable. Usted puede hacerle la crítica, pero siéntase que usted parte de eso. Para que usted me huela a ideas socialistas, por eso yo veo que usted no se ha liberado de lo que siempre ha sido suero, que viene del partido reformista, y los reformistas piensan en función de ello, la individualidad. Ahí está la demostrado, y miren cómo el doctor Viera Ford. Habla que esto no es un problema, la policía debe esto, ahora vivo el problema de salud, hay que manejarlo en conjunto, todos juntos. Y veo ahorita que alguien me puso una nota, me llamó, diciéndome que los reformistas, no solamente son los reformistas, todos los partidos que están participando en las elecciones que vienen, tienen idea burguesa, que están pensando en función de su partido, y repartir el país a los seguidores de ellos. Yo te coloco en salud pública, yo te coloco en obras públicas, yo te coloco, y yo te sigo a ti, porque tú me ofreces dónde colocarme, pero no porque el partido sea una idea para la solución del país. Por eso, yo lo veo esperanza, de 20 a 30 años, hasta que no surja una clase, un partido que piense que ninguno de ellos por sí solo, es la solución del país. Esta es la desgracia, que ahora mismo el coronavirus, si la gente pensara en función de la humanidad, en función del otro, el coronavirus, respetando la distancia, respetando, pensando en el ser humano, el coronavirus se resolvería más rápido. Pero aquí, todo el mundo está pensando en función de él. En función de él. En estos días fui yo a un banco, a pagar la tarjeta. Y alguien del banco me dijo, Manolo, por la edad, tú puedes ir antes, sin hacer fila. Y a mí eso me da vergüenza. Que sienta que yo, por mi problema de edad, yo pueda entrar primero. A mí eso no me gusta. Y mire que eso tiene su sentido humano. Eso tiene su sentido humano. Eso tiene la mujer embarazada, el viejito, el minusválido. Pero aún así, me da miedo que yo como individuo, habiendo una fila, me aproveche de un problema de edad. No me gusta. Porque esto, para usted sentirse socialista, es como decía Juan Bosco, o jugamos todos, o se rompe la baraja. Lo que da pena, que Juan Bosco, habló de eso, de que juguemos todos, se rompe la baraja. Pero está lo que dice Juan Bosco. que sin proponérselo, Juan Bosco ignoraba, que solamente iba a jugar a baraja. Su corrupto, los corruptos del PLD, su 20 años en el poder, ha demostrado, que son burgueses, que no piensan, colectivos, y todavía hablan ellos, que en ellos está la solución, servir al partido, para servir al pueblo, mentira, servir al partido, para servirse ellos del partido, y llegar a la naturaleza que han llegado. Pero no crean ustedes, que Luisa Binader, como el PRM, está pensando diferente. Cuando ustedes lo ven, los vinchos, los vinchos sacaron, 0.1 de votación en las elecciones. Pero ellos, como burgueses que son, como representantes de esa clase, a ellos no les importa la cantidad de votantes, son ellos los vinchos, su cabeza, en su cabeza está la solución del país, y ellos son los vinchos, los hijos y ya. Porque ellos no necesitan masa. Ellos no necesitan gente. El hijo de Peña Gómez, uno de esos rastreros, hijo de Peña Gómez, el que dirige el BIC, él cree, él se maneja, nunca con un hijo de Peña Gómez, sino que en él, en Peña Guava, en él está, la solución, y los contactos con los demás partidos. Y lo que él decida, es lo que se hace en esa, porquería llamada a vida. Peña Gómez soñaba un poco más, en querer llegar con mucha gente, pero también se dañó al final Peña Gómez. Ya Peña Gómez pensaba en él, y en los ricos del país. Esa es la desgracia, de nuestra realidad. O sea que, lamentablemente, esta venta, y verán ustedes ahora más venta, y cada vez que ustedes vean, que alguien de un partido, en estos días que faltan, para las elecciones, verán ustedes, gente juramentándose, siendo de otro partido, cuando ustedes lo vean así, ustedes dicen, un cuero, una prostituta, se está juramentando, con otro partido. Un hombre serio, que se respeta, deja pasar a la selección. Cada vez que ustedes vean, alguien de esos, que tienen muchos años, en un partido, y salen ahora, levantando su mano derecha, es porque, a la izquierda, no le dieron nada, a sus manos, a los bolsillos, no le dieron nada, y se está vendiendo, al nuevo, dueño del cabaret. Cada vez que ustedes, vean los periódicos, esos sinvergüenzos, esos rastreros, háganse la idea, que es un sinvergüenza. Aquí nadie hace eso, si no es por una venta, y si lo hace, lo hace calladito, se va en silencio. ¿Qué le dije yo, hoy a mi amigo, a uno de los mejores, veterinarios de la zona? A Papo Flores. Papo, yo te veo un hombre, tan serio, a Papo Flores, el veterinario, que me da pena, que tú estés en ese partido, pero, quédate ahí, porque, tú tienes que comer, tienes que seguir viviendo. Pero de lo contrario, no tuviera ahí, por la seriedad, y la conceptualización, que Papo tiene. De lo que es la política. Cada vez que usted vea, un tolete de eso, que se está cambiando, a otro partido, mírelo como que es un protituto. Es un protituto, ahí no hay nada de corazón, ni nada de sentimiento. Por eso, yo no voto, y lo invito a ustedes, a no votar, porque en verdad, que lo que se da, el 5 de julio, es la fiesta, de los sinvergüenza, y los tirapeos, que le hacen el coro. Y hasta creen, esa pendejada, pero nada, vamos a respetarle, esa, de...